www.edwin-ernesto.com En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Rebró el principio de mi vida en tu gracia, luz y amor. Hoy, frente a ti Jesús, ya soy parte de tu familia. Miembro de Jesucristo Rey, profeta y sacerdote. Aquí está Juan, y se pregunta tanto, ¿por qué me llaman Juan? Y suenan las palabras, yo te bautizo Juan, en el nombre del Padre. Miembro de Jesucristo Rey, profeta y sacerdote. Miembro de Jesucristo Rey. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.